Unas expresiones temorales Recursivity Tú no puedes decir... Ella dijo que... O recursividad What is recursive? La recursividad No lo voy a explicar en inglés porque no... Podría A ver cómo te lo explico ¿Qué es comer? Te podría poner otro ejemplo Pero te voy a poner comer ¿Qué es comer? No te lo metes en la boca No te lo metes en la boca No come A ver Pinchar Mete Machicar Tragar O menos O menos Una cosa recursiva Otra cosa que tienes que hacer La palabra La definición de la palabra Contiene la misma palabra Entonces tú come Hasta que Te jarta Te jarta Te jarta Te jarta Te jarta con J Te jarta Te jarta Te jarta Te jarta Te jarta Ya es que No, te j intimate multiplicar se puede multiplicar recursivamente a ver si consigo explicar voy a multiplicar multiplicar m por m resultado es multiplicar es una función el resultado es m multiplicar m en el ejercicio 4 te dije condición si m es igual a 1 devuelve resultado igual a m si no el resultado es m vamos a multiplicar menos 1 si m es 1 1 por n es m ¿sí o no? ahora si m no es 1 por el primero que esto fuera 3 y esto 4 ¿vale? ¿qué es lo primero que hace? el resultado es 3 más multiplicar no 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 esto no es n esto es n multiplicar esto sería esto es 3 y esto es 4 ¿vale? sería 4 más multiplicar 2 por 4 yo no 2 sería 4 más multiplicar multiplicar 2 por 4 sería 1 por 4 ¿de aquí que están? 4 4 4 más 4 es 8 4 es 12 4 por 3 es 4 es lo que pasa es que va llamando a la misma función dentro de ella por eso tiene la palabra que lo define dentro lo que hace es cambiar uno de los valores para que vaya bajando hasta que llegue un límite cuando llegue ese límite este es el caso el caso de salida el caso base el caso base cuando esto es 1 es n ahora cuando no tiene que ir sumando n tantas veces como diga n cada vez que suma le pasa 1 y así ¿vale? mira los ejemplos que hay ahí pero empieza por el último que es el de multiplicar me parece porque los que hay arriba son más complicados y si no cuenta busca ejemplos en este momento